Explicación del hoyo. El hoyo cuenta la historia de Goren, un hombre que se despierta como prisionero en una cárcel vertical. Con cintos de niveles, el lugar se basa en la división de los alimentos. Un banquete ha estado descendiendo desde el nivel 0 hasta el final. Cuanto más abajo, menos comida y más precaria es la situación. El hoyo, por supuesto, es una representación de la sociedad. Y como dice el compañero de celda de Goren, están los de arriba, los de abajo y los que caen. Bien, la comida es el recurso. Cuanto más alto estés, más alimentos estarán disponibles. Hasta que no haya nada por los que están abajo. La prisión funciona al azar. Es imposible saber dónde estarás en el próximo mes. Quién estará a tu lado, qué recursos estarán disponibles y qué amenazas existen. En varios momentos, los personajes pronuncian frases sobre cómo funciona el lugar. Estos mensajes, por supuesto, sirven como un reflejo para los televidentes, o sea, a nosotros. Cuando Goren sugiere compartir recursos, su compañero le pregunta si es comunista. Los de arriba no escuchan a los comunistas, advierten. En otras ocasiones hay declaraciones como no hables con los de abajo. Si pudieran, también escupirían nuestra comida, entre otras. La película invita al público a reflexionar sobre la crueldad del sistema social de una manera muy explícita. A quien está arriba no le importa a quien está abajo. El que está de abajo pierde cualquier sentido de compasión. El individualismo es la ley. ¿Quién es el anciano? Podemos interpretar al compañero de Zelda de Goren como el status quo. Es decir, las cosas son así y no cambiará. Es que le enseña al protagonista cómo funciona el hoyo. Desprecia a quien está abajo. No le pidas nada a quien está arriba. Acepta tu condición y a los demás que luchan. También vale la pena señalar que el anciano termina en prisión después de ser engañado por el consumismo. Lo que le hace comprar cosas innecesariamente. Frustrado mata a una persona que no tuvo nada que ver con la situación. Otra posible interpretación es que el anciano es Dios. Siempre está hablando en la conciencia de Goren. Y parece tener la respuesta para todo. Aunque no siempre quiere darlas. El libro y el cuchillo. Cada prisionero puede llevar un artículo a la prisión. El viejo lleva un cuchillo. Y Goren un libro. Cuantos más abajo están, más útil es el cuchillo. Y el libro es inútil. No hay espacio para eso aquí. Dice el anciano. Podemos interpretar este choque como cultura versus violencia. Cuando la situación se tensa, el lado racional se deja de lado. Y el arma se convierte en el único medio de supervivencia. Bajarat y la intolerancia. Ayer a nivel 6, casi en la cima, Goren se encuentra con un hombre llamado Bajarat. El personaje trae una cuerda e intenta hablar con la pareja, en el nivel superior, para que pueda ayudarlo a subir. La pareja no deja que bajara su búa, burlándose, maltratándolo y violentándolo al hombre. Claramente la situación representa intolerancia y prejuicio. De clase, raza, creencia, etc. ¿Quién es la mujer con el perro? Un día Goren se despierta junto a una mujer que trabaja para la administración, que podemos interpretar como el gobierno o en el mundo real. Sin la menor idea de cómo funciona el hoyo, ella cree en la ley y la justicia, para que el lugar funcione. Su discurso es hermoso, pero el conocimiento de este sistema es solo teórico. Por lo tanto, trata de hacer con amabilidad que las personas debajo compartan la comida y que no sufra nadie. La estrategia, por supuesto, no funciona, ya que en el hoyo la competencia siempre es de Estado. Tiranía Al darse cuenta de que la bondad de la mujer no funciona, Goren hace que los que lo están debajo obedezcan a través de amenaza. Representando un gobierno tiránico y dictatorial, el personaje encuentra en la presión lo único que hace que las personas sigan las indicaciones. Por lo tanto, decide bajar al hoyo junto a Bajarat para llegar al fondo evitando que se acabe la comida. Amenazan y matan a cualquiera que intenta oponerse. Aquí viene la paradoja. Su intención es buena, llevar comida a quienes están en el último nivel. Pero sus acciones son malas, violencia. El fin justifica a los medios. ¿Y entonces qué significa el final del hoyo? Al final, Goren llega a la conclusión de que la niña es el mensaje. Encontrada literalmente en el fondo del hoyo, la pequeña está intacta, lo que explica la presencia de su madre que deambulaba por los niveles cuando se pensaba que estaba loca. No hay una explicación concreta, pero podemos interpretar que la mujer siempre ha hecho lo que Goren está haciendo ahora, subir y bajar del hoyo para llevarle comida a su hija y protegerla. El fondo del hoyo. Al llegar al último nivel, que es el número 323, Goren ya tenía la fama de mesías. El protagonista quiere el nivel cero para llevar a la niña como un mensaje. Y Bajarat dice que esto es el egoísmo. El mensajero no es necesario, solo el mensaje. Goren debe entonces sacrificarse por su creencia en el mensaje. Él ya no será visto por los demás, pero logrará el cometido. ¿Por qué la niña es el mensaje? Por supuesto, hay varias interpretaciones, pero en la ficción los niños suelen ser un símbolo de esperanza para el futuro, pobreza, inocencia y amabilidad. Por lo tanto, el mensaje debe llegar a la administración. Es que a pesar de todo, el espíritu humano, la compasión, la solidaridad y la empatía siempre resisten.